Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque lo humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz por mi hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray sin dinero, caray sin mí, sin nada Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que ya estoy convencido Que es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Y a decirle que la quiero Y que no puedo más 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 Y que no puedo más, 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 y que no puedo más En cuanto llegue a su casa y me abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera, que yo quiero hablar contigo Es algo muy importante, te esperaré, y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo, de ti estoy enamorado Y vengo exclusivamente, a decirte que te quiero, que soy tuyo solamente y a darte mi amor Yo sé que me quiere mucho, me lo ha demostrado Que solo estaba esperando, que un día me decidiera, y esta noche voy a verla, y a decirle que la quiero Y que no puedo más Y que no puedo más Juntos haremos tantas cosas en la vida Tú y yo nacimos uno para el otro El mundo solamente es de los dos Juntos No importa que la gente nos critique De todos modos hablan, tornan, dicen Que juzguen como quieran este amor Juntos Verás que con el tiempo venceremos A nadie hacemos daño con querernos Solo al que no le guste ser feliz Juntos Hasta que alguno de los dos se muera Y aun cuando estemos los dos bajo tierra Ni así este gran amor ha de morir Jamás Juntos Juntos Sigamos siempre así hasta el fin del mundo Ya ves que el mar azul es tan profundo Pues más profundo es nuestro gran amor Claro que sí Juntos Ya ves que el sol, la luna y las estrellas La misma vieja La misma vieja sí que es tan bella Pues todavía es más bello nuestro amor Claro que sí Juntos Sigamos siempre así hasta el fin del mundo Ya ves que el mar azul es tan profundo Pues más profundo es nuestro gran amor Claro que sí Juntos Juntos Ya ves que el sol, la luna y las estrellas La misma vieja sí que es tan bella Pues todavía es más bello nuestro amor Claro que sí Juntos Juntos Con el tiempo a ti también te he abandonado Qué bueno Y ahora vives muy feliz y desgraciada Qué bueno Muy sola y muy triste te he dejado Qué bueno Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin mí, sin nada Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y todo por casarte con un grito Hoy sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad Pero muy tarde Caray, no has comprendido Caray, no has comprendido Ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando se perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Olero, lero Me da mucho gusto No más mereces Yo no puedo hacer Te falta moran No más mereces Te falta moran No más mereces Gracias.